Perú, progreso para todos. El Ministerio de Energía y Minas, a través del programa Cocinas Perú, inició el empadronamiento para la entrega gratuita a cada familia necesitada de una cocina de dos hornías y un balón de gas licuado de petróleo GLP en el centro poblado Huacapampa y caceríos aledaños del distrito de Cañaris. Con este programa social se espera beneficiar a más de 3.000 pobladores de Huacapampa y caceríos conexos, como parte de las 4.500 cocinas que se entregará paulatinamente a familias vulnerables en todo el distrito de Cañaris. Para la ejecución de este trabajo, funcionarios de Cocinas Perú comenzaron la capacitación de un grupo de pobladores de los caceríos de La Laguna, La Sábila, Huamachuco, Gran Malote, Pandachi y El Alcanfor. El personal capacitado se comprometió a realizar este trabajo en el transcurso de esta semana para que antes de fin de mes puedan ser entregadas las fichas de empadronamiento para finalmente ser evaluadas. Por su parte, el teniente gobernador del centro poblado de Huacapampa, Fermín Villalobos Llanos, destacó el cumplimiento de este compromiso por parte del Ministerio de Energía y Minas al hacer realidad la llegada del programa Cocinas Perú a este distrito altoandino. Tal y conforme nos prometió el Estado, una visita hecha a la capital de la República y bueno, las gestiones realizadas por parte de mi despacho y más tenientes gobernadores de los diversos caceríos que comprenden al centro poblado de Huacapampa y caceríos aledaños de la región de Cañariz. Hemos dado la iniciativa para poder solicitar la presencia de funcionarios del Estado Central para que se personen acá a este lugar y nos puedan explicar a fondo sobre los programas sociales. Hoy hemos tenido la capacitación a todos los tenientes gobernadores para que después, posteriormente, el día de mañana, emprendemos ya el empadronamiento y luego, a muy tardar, la próxima semana, el miércoles, estaremos haciendo llegar ya el padrón oficial para que el Estado, a muy tardar, en los primeros días de marzo, se haga entrega en estas localidades, las cocinas a gas y su respectivo balón. Perú, progreso para todos.